Un grupo de niños que participaron en el decimoprimer Congreso de Niñas y Niños Legisladores de Tabasco, acompañados de sus familias y de los propios diputados, visitaron las instalaciones del Grupo Presente Multimedios para conocer la labor que se realiza en el rotativo con 55 años de experiencia. Son Mayra Alejandra Hernández Jiménez, Valeria del Carmen Morales Álvarez, Joshua Ventura Rivera y Jeremy Alejo Hernández, cuatro de los 36 infantes que ocuparán una curul el próximo 30 de abril como parte de las actividades de la 61ª Legislatura para inculcar en ellos los valores cívicos y morales que les permitan en el futuro comprometerse con el Estado de Tabasco. De estos, 35 fungirán como diputados y uno más como oficial mayor al interior del Poder Legislativo, como mérito a los mejores promedios alcanzados en el quinto y sexto grado de las escuelas primarias de la entidad, entre los que se encuentran infantes con capacidades diferentes y niños de habla indígena que debatirán y reflexionarán sobre temas que afecten su vida, desarrollo y entorno social. Durante su recorrido por las instalaciones de Grupo Presente Multimedios, los infantes dijeron estar sorprendidos con las actividades que se realizan para mantener informada a la población no solo de Tabasco, sino de otras latitudes. Consideraron que participar en el XI Congreso de Niñas y Niños Legisladores de Tabasco es algo que no olvidarán para el resto de su vida, e inclusive algunos ya tienen pensado qué temas debatirán, entre ellos el cuidado del medioambiente, el respeto hacia las personas de la tercera edad, la protección hacia los animales, entre otros. Cabe señalar que los niños y las niñas legisladores de Tabasco participan en siete mesas de trabajo en las cuales se abordarán los temas, uso responsable de la tecnología, costumbres y tradiciones tabasqueñas, cuidado y respeto de los animales, convivencia familiar, fomento de valores humanos, equidad e igualdad de género y aprovechamiento y cuidado de recursos naturales de Tabasco. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.